En más información, solicita al Gobierno de México-Estados Unidos información sobre operativo rápido y furioso. A través de una nota diplomática, el canciller Marcelo Ebrard precisa que la Fiscalía General de la República ratificó en febrero la petición hecha desde el año 2019. Señaló que sin cooperación mutua será imposible saber el destino de las armas y la responsabilidad del gobierno que operó la iniciativa. Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país.